¿Aproximadamente cuántas flores de Nochebuena produce al año? Al año nosotros tenemos como 60 mil plantas. 60 mil plantas, muy bien. Me decía que había de diferentes colores, me podría platicar un poco acerca de esto, ¿por qué se da de diferentes colores? ¿Qué hace que cambien de color? Claro, son diferentes variedades. De hecho, desde que nosotros compramos el esqueje, compramos colores distintos. Hay hasta color uva, hay algunas que ya vienen, que se han hecho como pintas jaspeadas, las mármol, la vinci, pero en realidad lo que más se vende es la roja y la blanca, que es la tradicional, la roja, que es la Freedom Red, que esa es la variedad, y Freedom White, que es la blanca. Esas son las más fuertes, en realidad esas. Las otras son como novedad. Alguien busca y dice, ay, pues esta está rara, la quiero, pero es solo así como, solo poca gente las compra, pero lo que más se vende es lo rojo. ¿Cuánto tiempo ustedes empiezan a producir estas plantas para que se den durante esta temporada? ¿Hasta cuándo inician? Pues las plantas grandes, que son los macetones al final, bueno, esos son los que sembramos desde el mes de abril. En abril empezamos a sembrar esos, se pincha en más o menos un mes, y después lo que hacemos es reproducir de esa planta, sacar otros esquejes, otras plantitas más, que nos van a dar mucha más planta, ¿no? Entonces esa es la... Pero empezamos en abril con las plantas, las primeras. Y ya vamos por julio, que son las últimas que sembramos, pero esas ya son plantas que ya van a salir en tamaños más pequeños. También la variedad de tamaños a qué se debe? Precisamente al tiempo. O sea, las primeras, pues las podemos echar en macetón, y esas nos van a dar una planta más frondosa, más grande, más fuerte. Después, pues ya vamos a 8 pulgadas, 7 pulgadas. Al final ya venimos con las de 6 pulgadas y las minis, que son chiquitas. ¿El tipo de fertilizante también, este... pues tiene que ver con el tamaño, en este caso? No es tanto. Es cierto, si fertilizamos muy bien una planta, pues se da, este, más fuerte, más, más hermosa. Pero, este, igual tiene que ser el tiempo también, ¿no? No podemos sacar una, una de macetón que sembremos en julio, ¿no? O sea, por más que le pongamos fertilizante, no va a llegar a crecer tan grande como una... ¿Cuándo ya se empiezan a comercializar entonces? ¿Cuándo ya se ponen a la venta estas plantas? A veces empezamos ya en el mes de octubre, a finales de octubre, ya están pintadas, un porcentaje de la producción ya empieza a pintarse y se empieza a vender. Pero lo más fuerte es noviembre, digamos del 15 en adelante, y, este, los primeros días de diciembre es la venta más fuerte, la comercialización más fuerte. Y, esta derrama económica, pues es, este, significativa para usted, ¿verdad? Pero, aparte, el, el que usted da empleo a, a mucha gente de aquí de, de Atlixco, ¿qué significa para usted eso? Por supuesto, yo creo que es una satisfacción que, vemos que hay gente que, este, viene de, de los pueblos vecinos a trabajar aquí, a, a, a esta comunidad, y, este, el ver que, muchos, sobre todo jóvenes, señoritas, son los que vienen a trabajar y con mucho, con mucho gusto. Esta es una actividad que, que es muy, eh, muy hermosa, es una actividad muy noble, que a la gente incluso la ennoblece también, la hace, normalmente estos jóvenes, algunos son, este, de los que vienen de Estados Unidos o algo así, o que sus hermanos ya se vienen de Estados Unidos, vienen así como que otras, eh, eh, están tomando costumbres del extranjero, sin embargo vienen y lo hacen muy bien. Y, por supuesto, este, en esta temporada, pues, llegamos a contratar hasta 15 personas, porque hay que cortar papel, pegar papel, este, eh, acomodar planta, estar despachando y, y sí, cuando se, se llega a la venta, pues, se nos amontona, que llega un camión, que ya va a cargar, que otro camión, y hay que dividir a la gente y, y, y trabajar de manera que, este, podamos también al, al cliente, pues, atenderlo bien. Entonces, aproximadamente usted emplea a 15 personas, me ha comentado ahora. 15 personas en esta temporada, sí. Temporada. Muy bien, y durante el proceso de cultivo, cuánta, cuánta se emplea? Es menos, son como unas, eh, entre 8 y 10 personas, las que dedicamos a Echebuena, no sé si les den algún apoyo en este caso. Bueno, sí, 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 ellos, este, el gobierno municipal, a través de los programas que manejan, con este apoyo rural, ¿verdad? Agropecuario. Agropecuario, perdón. Este, sí, 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 ellos están pendientes de dar apoyos, para, a veces, con fertilizantes, a veces, con, cuando ya los plásticos se acaban, pues, también con, con plásticos. Y, la otra parte que es muy importante es la publicidad. Ahí es donde el gobierno municipal, creo que le mete mucho, mucho a la, al, bueno, para poder promocionar nuestras noches buenas. O sea, con esto de la feria, y, este, invitan a la gente a venir a la feria, y no solo a la feria, a Cabrera, ¿no? A comprar sus noches buenas. Yo creo que eso es importante. En verdad, sí, es, viene mucha gente, mucha gente de Puebla, de otros lugares, a comprar. Hay días en que, pues, está atascado, no se puede caminar, porque está, este, muy lleno de gente. Entonces, sí, sí, da resultado, sí, el apoyo del gobierno municipal, creo que es, pues, vital en nuestra actividad. Y, pues, con las actividades que ellos hacen durante el año, no solo para esta fecha, sino durante el año, con respecto a los tapetes, por ejemplo, de primavera, el de muertos, pues, igual la promoción es a que vengan a comprar a los primeros. Entonces, sí, sí, creo que se puede sentir un apoyo del gobierno municipal en ese aspecto. Muy bien. Finalmente, algo que quisiera agregar acerca de lo que es la producción de flor de nochebuena aquí en Atlixco. Bueno, la producción de flor de nochebuena es una actividad, decía, pues, muy importante. Se ha hecho cada vez más, más importante. Incluso habemos, ahorita, estábamos, bueno, estamos unidos, algunos compañeros, somos ocho, y entre los ocho habíamos hecho un cálculo de que producíamos como unas 500 mil nochebuenas. Entonces, es algo importante la producción de nochebuena. Y por supuesto que, pues, queda la invitación para cualquier persona que quiera venir. La verdad es que los precios están muy, muy accesibles, muy accesibles. Este, hay desde, no sé, 10, 12 pesos, bueno, hasta un macetón que, bueno, ya cuesta 250 pesos, dependiendo del tamaño y la calidad. Pero hay nochebuenas muy buenas, muy bonitas, digo, de 20 pesos incluso, de 6 pulgadas. A veces hasta de 7, muy, muy bonitas. Y creo que, pues sí, es una actividad muy importante para nuestra región, porque, pues, sobre todo, estamos, pues, dando, digo, entre todos los viveristas que producimos nochebuena, pues, yo pienso que es una buena cantidad de personas a las que se emplea aquí. Entonces, yo creo que eso es lo, una de las cosas más importantes, que la gente no tiene que salir a buscar trabajo. Tienen un trabajo, pues, tranquilo, muy tranquilo. No es algo que, que tengan, el vivero no es muy matado, no es algo tan pesado como el campo, realmente es algo tranquilo. Y, pues, este, les digo, la invitación es a que vengan a Cristo a tomar sus nochebuenas.